como están apreciadas y distinguidas audiencias del oficial pty bienvenidos a una nueva entrega de su noticiero el internacional soy el periodista jose daniel gil editor y seo de zona y pica puntocom y picarlobal puntocom en alianza con el oficial pty el oficial pty la invitación es a suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones dejarnos aquí sus comentarios recuerden que juntos estamos conformando y construyendo la mejor comunidad y pica de habla hispana y por supuesto sus likes nos ayudan a seguir creciendo eso motiva al algoritmo a recomendar esta programación no se olviden de la quiniela también deseamos que este programa sea de su total agrado comenzamos este bloque de noticias por supuesto por la casa hipódromo presidente remón día domingo 7 de enero de 2024 clásico año nuevo en homenaje al entrenador Alberto Paz Rodríguez y su familia su descendencia hay que señalar que esta competencia la ganó la mejor yegua o caballo importado con campaña en Panamá 2023 por los valores hípicos nos referimos a Sistina una hija de Cataconti en Boar Battle por Seeking the Gold esta yegua fue conducida muy bien por Luis Arango es entrenada por Eligio Ocaña y para los 1800 metros dejó un crono total de 1 minuto 57 segundos 49 centésimas ahora la yegua Sistina tiene campaña de 14 y 8 por su valioso triunfo se llevó el premio al primero de 36 mil 300 dólares ese porcentaje al primero y se le suma a los 89 mil 900 dólares que tiene producido Sistina venció a los machos venció a los importados demostró su gran calidad y ratifica el gran trabajo que se está haciendo con los valores hípicos Panamá por el oficial PTY el oficial PTY nos vamos ahora a los Estados Unidos costa este hipódromo de Acqueduct circuito de la Naira Jerome Stace carrera que forma parte del 150 Kentucky Derby está en la ruta día sábado 6 de enero de 2024 allí triunfó sensacionalmente Drone Roll Please un hijo de Hearthstone en Impliport y Dubai este ejemplar Drone Roll Please fue conducido por Javier Castellano y es entrenado por Brad H. Cox para los 1600 metros dejó un crono de 1 minuto 41 segundos 91 centésimas ahora Drone Roll Please tiene campaña de 5 y 2 por su valioso triunfo se llevó el premio al primero de 82 mil 500 dólares ahora tiene una producción total de 183 mil 630 dólares y también acumuló 10 puntos valiosos en esta ruta al Kentucky Derby gran carrera para este Drone Roll Please seguimos en Acqueduct ahora el turno fue para The Ladies competencia para yeguas de 4 años y más allí triunfó sensacionalmente Comparative una hija de Street Saints en Collective por Bernardini esta yegua Comparative fue conducida por Tyler Gafalión uno de los finalistas al Eclipse Award Jockey del Año y es entrenada por Brad H. Cox para los 1800 metros dejó un crono de 1 minuto 55 segundos 83 centésimas ahora Comparative tiene campaña de 10 y 4 por su valioso triunfo se llevó el premio al primero de 82 mil 500 dólares y ahora tiene una producción global de 275 mil 995 dólares fue el triunfo de Comparative en The Ladies pasamos a la costa oeste de los Estados Unidos Santa Anita Park, California día sábado 6 de enero de 2023 San Vicente States allí triunfó sensacionalmente el Potro Mott un hijo de Good Magic en Hopper por Uncle Mott un ejemplar criado por Don Alberto Corporation el mismo Arash Don Alberto de Chile este ejemplar fue segundo en la Breeders' Cup Jovenile y es aspirante al Eclipse Award Mott fue conducido por Juan Hernández y es entrenado por Bob Bluffer ahora sí, para los 1400 metros dejó un registro de 1 minuto 22 segundos 29 centésimas ahora Mott tiene campaña de 5 y 3 por su valioso triunfo se llevó el premio al primero de 120 mil dólares y ahora tiene una producción total de 716 mil 600 dólares y es aspirante a las mejores competencias para Potros de 3 años en Santa Anita Park en la costa oeste y por supuesto estará buscando su cupo al 150 Kentucky Derby le invitamos a suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones dejarnos aquí sus comentarios recuerden que juntos estamos conformando construyendo la mejor comunidad y picada al hispano y por supuesto sus likes que nos ayudan a seguir evolucionando así el algoritmo va a posicionar este contenido soy el periodista José Daniel Gil editor y CEO de Zona Ipica.com IpicaGlobal.com en alianza con el oficial PT Way el oficial PTG seguimos en la costa oeste de los Estados Unidos Santa Anita Park día domingo 7 de enero de 2024 Santa Inés States allí triunfó sensacionalmente un trabajo pago para Copion una potranca hija del semental debutante Omaha Bigs en Galloping Army por Victory Gallo este Omaha Bigs un ganador del Malibu States un ejemplar que hasta no hace mucho estaba corriendo un hijo de Warfront y bueno ya da sus primeros frutos esta Copion fue conducida estelarmente por Flavien Pratt y este es presentada por Richard Mandela para los 1400 metros dejó un crono de 1 minuto 23 segundos con 89 centésimas Copion tiene campaña ahora de 2 y 2 por su valioso triunfo se llevó el premio al primero de 60 mil dólares y ahora tiene producción total de 96 mil 600 dólares y mucha proyección está Copion la hija de Omaha Bigs pasamos a la hípica de Chile día domingo 7 de enero de 2024 hipódromo de Valparaíso Sporting Club allí se disputó la Copa Jackson un grado 2 o un grupo 2 el cual es la antesala al derbi el tercer paso de la triple corona de Chile la triple corona nacional y la competencia más importante de la agenda hípica de Viña del Mar nos referimos al derbi pero la Copa Jackson la carrera de la que vamos a hablar es esa antesala el triunfo fue para el potro Wintrude este Wintrude bueno demostró calidad total un hijo de Motown en With Love por Tapit vean el valioso aporte de Tapit como abuelo materno Wintrude fue conducido por Jaime Medina es entrenado por Juan Pablo Baeza del Team Baeza y para los 1900 metros dejó un crono total de 1 minuto 54 segundos 3 sesentésimas ahora tiene campaña de 3 y 3 este es un potro tardío y ya está allí demostrando su calidad se llevó el premio al primero de 25 millones de pesos y ahora tiene producción total de 32 millones 300 mil pesos aproximadamente estaríamos hablando de unos 34 mil dólares en producción así que Wintrude se proyecta al derbi siguiendo por los lados de Sudamérica este día sábado 6 de enero de 2024 se disputó en el hipódromo de Maroñas el gran premio José Pedro Ramírez una de las carreras más emblemáticas de la épica uruguaya y el triunfo fue para el argentino Ever Daddy un hijo de Daddy Long Legs en evolucionar por Aloe Sunshine este ejemplar Ever Daddy fue conducido entrenado por William Pereira es entrenado por Roberto Pelegata y para los 2.400 metros dejó un crono total de 2 minutos 27 segundos 62 centésimas Ever Daddy con este triunfo busca proyección y estará en el radar del gran premio latinoamericano el cual se disputará en abril en el hipódromo de Monterrico en Lima Perú así que no lo pierdan de vista a este ejemplar Ever Daddy ganador del gran premio Ramírez en Maroñas Uruguay un circuito administrado por el grupo Codere les recordamos que están en el oficial Pity el oficial PTG suscríbase a nuestro canal active la campanita de notificaciones deje aquí sus comentarios recuerden que juntos estamos conformando y construyendo la mejor comunidad hípica de habla hispana soy el periodista José Daniel Gil editor y cero de zona hípica.com hípica global.com en alianza con el oficial Pity no se pierdan también la quiniela el semanario deportivo del oficial Pity el oficial PTG así que descarguenla en su aplicación finalizamos este grupo de noticias con Caracas Venezuela Hipódromo La Rinconada bueno el mismo comenzará actividades este próximo domingo 14 de enero oficialmente se abre la temporada 2024 así que pendientes y bueno esta temporada al menos en su comienzo tendrá la presencia del jockey internacional Ángel Alciro Castillo jockey que está residenciado en filadelfia y que en los últimos tiempos ha hecho campaña en parts racing demostrando sus talentos sus capacidades y bueno la gran silla que tiene Ángel Alciro Castillo está previsto que comience a montar este mismo fin de semana cinco compromisos y que esté por lo menos el primer trimestre mientras pasa el invierno de los Estados Unidos posiblemente posiblemente esté después de estos tres meses esté montando casos puntuales en las carreras más importantes todo dependiendo de cómo evolucione la temporada y a qué nuevos acuerdos llegue pero lo cierto es el caso que Ángel Alciro Castillo es uno de los jockeys más queridos y a la vez cuestionado por la afición un hombre controversial del cual todo el mundo habla sin lugar a dudas es un excelente atleta recientemente estuvo en la rinconada para la gala del clásico Simón Bolívar montó a Linda Carter llegó a que luego ganaría la copa con fraternidad de yeguas y bueno allí vivió lo que es de nuevo estar en Caracas Venezuela desde el oficial Pity le deseamos éxitos y le estaremos siguiendo su carrera allá en Caracas Venezuela apreciadas y distinguidas audiencias llegamos al final de esta entrega informativa deseando que la misma haya sido de su total agrado nuevamente le invitamos a suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar sus comentarios y apoyarnos con sus like recuerden que eso es muy valioso para nosotros ya que el algoritmo posiciona este contenido y así bueno llegamos a más y más personas dentro de la comunidad latina de verdad que importantísimo soy el periodista jose daniel gil editor y seo de zona ipica.com ipicaglobal.com en alianza con el oficial pity y como siempre les digo en el nombre sagrado nuestro señor jesucristo bendigo este año 2024 sus vidas su semana y todo lo que hagan bajo la voluntad de dios nos vemos en una nueva entrega